bueno chicos continuamos desde donde lo dejamos voy a meterme ahora mismo en el castillo de bowser en la última pantalla de este sexto mundo no sé por qué les llamo castillos de bowser en el world porque la verdad que son una especie de trenes posiblemente lo que menos me haya hecho gracia de este juego no me han gustado mucho los trenes estos me mola más un castillo bien chulo hay querría destrozar esto vaya conseguido destrozar dos por si había un secretito o algo por ahí no me fío ya de estas pantallas mira aquí conseguimos la primera estrella una manera no sé si moriré intentar hacer esto me falta uno o sea si no no me da tiempo sí porque aquí había visto otra ahí sí que la tenemos vale aquí conseguimos la segunda estrella aquí hemos destrozado esto bueno prefiero que me den una estrellita o el aquí hay una estrella la última estrella vamos a ver si me sueltan una bomba que me la quiero llevar menos mal vale pues al final al final podéis conseguir el sello es fácil de ver la verdad la verdad yo me imaginaba que al final iba a encontrarme algo de eso no a ver el monstruito este este es igual que el del primer no el el segundo castillo supongo que algo ha cambiado algo ha cambiado algo ha cambiado vale pues nada parece que con esto hemos conseguido el castillo salvamos el bichito azul y a ver dónde nos llevan ahora pues aún nos quedan bastante que cada vez nos van quedando menos yo imaginaba que iba a haber unos ocho mundos pero no sé yo si con ocho mundos me va a dar para rellenarlo todo más cielo bueno pues nada pues en el siguiente vídeo ya empezaremos con el séptimo mundo un saludo vamos a ver no 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 no